Entonces, para los andinos es importante, por ejemplo, el momento del parto, ¿sí? Porque miren, hasta ahora hay un bono Juan Azurduy, ¿no? Entonces, decir, miren, los diferentes gobiernos han visto que en el campo siempre ha habido una elevada muerte materno-infantil, es decir, mamás que están a punto de dar a luz y niños que mueren. Entonces, este ha sido el gran problema. Entonces, en el campo tampoco han habido pues hospitales que la gente vaya rápido al hospital o en su caso le vayan a la posta, ¿no? No ha habido. Entonces, por lo general, ¿quién es el que atiende a la mujer que está en proceso de dar a luz? La partera, el partero, el esposo y en algún caso ellas mismas. ¿Por qué? Porque ellas viven pues en áreas dispersas. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, pues una vive, por ejemplo, por donde está la Gabriel, la otra vive por el, por el, qué sé yo, por el Cristo, la otra vive por el kilómetro seis, por hacia, hacia, ¿cómo se llama? Hacia la guardia, la otra vive por el, por la, por la bimodal, así lejos, ¿no? Entonces, es decir, la gente no está pues cerquita, ¿no? Entonces, los chacos, los terrenos donde ellos trabajan tampoco están pues al lado de la casa. Entonces, los maridos tienen que caminar grandes, grandes distancias. Entonces, en muchos casos empieza el proceso de parto y la mujer está solita. Por eso se tienen que, se tienen que atender solas, ¿no? Pero este es un proceso, digamos, es algo íntimo de la mujer, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, las mujeres no van, muchas no quieren ir al hospital? Porque, digamos, no hay confianza, por ejemplo, en los médicos. La gente no confía en ellos. ¿Sí? Entonces, una mujer, una mujer, digamos, está, confía más en la partera que es su vecina o es su amistad o es su familiar. Yo voy a, dice, yo confío más en ella que en el médico que nunca la he visto. ¿Ven? Entonces, y además otro elemento interesante es decir, en el proceso del parto es algo privado de la mujer. Entonces, no tiene que haber gente mirando. En la lógica nuestra es correcto que los estudiantes de medicina estén ayudando a los médicos a atender los partos, ¿no? Es correcto. Nuestra lógica es correcta y el que está aprendiendo es correcto. Pero en la lógica andina dicen, no, pues eso es privado. ¿Sí? Es algo de la mujer, es algo íntimo. Entonces, no tiene que haber espectadores, ¿ve? En el caso de cuando, digamos, una partera está atendiendo a una mujer, entonces ni el marido está con ellos, ¿no? Fuera, el marido es la partera y la que está en el proceso de parto es la relación de ellas. Entonces, son lógicas totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, por eso que en muchos casos las mujeres dicen, no, yo no voy al hospital, aunque haya el bono de Juan Azurdu y todo lo que ustedes quieran, dicen, no, yo no voy. Otro elemento, otro motivo para no ir, por ejemplo, es decir, cuando la mujer da luz, tienen que botar la placenta. ¿Sí? Entonces, otra vez, la placenta es algo sagrado de la mujer. ¿Sí? Es algo íntimo de la mujer. ¿Sí? Algo íntimo, entonces decir, entonces, ¿qué hace? El marido lo que tiene que hacer es la placenta, lavarla bien, la va a enterrar en un lugar alejado, o en su caso la va a ir a quemar en un lugar alejado, ¿sí? Pero ¿qué se hace en la ciudad, no? Nunca sabe dónde quedan las placentas de las mujeres, no saben si se botan o qué hacen, porque hay rumores que hay que las enfermeras agarran la placenta, venden a los que hacen champúses y todas estas historias, ¿no? Pero dice, pero no, no, digamos, una mujer que del campo que ha ido a dar a luz en el hospital de la ciudad no le está diciendo, doctor, no se olvide mi placentita, por favor, así, no, ¿no? Entonces, esta es la logia, entonces, por eso también muchas mujeres no van al hospital, y no porque sean malas, nada, sino son diferentes concepciones de vida, ¿sí? La gente piensa de otra manera, ve la vida de otra manera, ¿sí? Entonces, cuando nace el niño, por ejemplo, o la bebé, o el bebé, como lo que sea que sea, entonces, es decir, el cordón umbilical nunca van a cortar como objeto metálico, porque saben que le va a hacer, le va a entrar el té, también le van a entrar infecciones, ¿no? Entonces, ellos van a cortar siempre con vidrios o con pedazos de cerámica, ¿sí? Entonces, rompen las cerámicas y siempre hay una que queda filosa, ¿no? Entonces, con eso van a cortar. Luego, otros elementos interesantes. A los andinos, mientras más hijos tengan, mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digamos, porque de esa manera van a garantizar la mano de obra que necesitan en las épocas altas, ¿no? De la, de la, como es la siembra y la cosecha de productos. Mientras más hijos, mejor. ¿Sí? Mientras más hijos, mejor. Entonces, a los andinos, vuelvo a insistir, les interesa tener hijos. ¿Sí? Ahora, lo que sí, digamos, una mujer que tenga hijos, que una mujer, digamos, tenga hijos de un anterior matrimonio, una mujer, digamos, una madre soltera, no es mal vista ya. Más bien, incluso, la nueva pareja, digamos, hasta más de conocer a los hijos anteriores de, 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 de su pareja, ¿no? Entonces, a los hijos que ya tenía su pareja, entonces, más de conocer, les va a dar incluso su apellido, porque a él le interesa, vuelvo a insistir en esta idea, de garantizar la mano de obra cuando, cuando siembra y cuando cosecha. ¿Sí? En el área andina, los que sí son mal vistos son los hijos extramatrimoniales. Esos son mal vistos. ¿Sí? No a la, a la madre soltera, si quiere. No, si no es, los hijos extramatrimoniales, ¿no? Es decir, que una, un señor que es casado tiene su mujer y de repente no tengo otro hijo, no trae como otra señora, ¿no? Y a la misma mujer que se, que se metió con un hombre casado, incluso lo van a expulsar de la comunidad, ¿no? Y el peor agravio que le pueden hacer a esta mujer es cortarle el cabello. Porque el cabello para las mujeres, para las cholitas, ya sean quechos o aymaras, es, pues, símbolo de feminidad. Es decir, la belleza también se marca con la extensión del cabello. ¿Sí? Yo no sé, en La Paz no vi, pero en Cochabamba sí vi. Ustedes algún día van a Cochabamba y cuando ojalá que ya pase pronto el famoso coronavirus, para que más o menos volvamos a una normalidad, alguna vez vayan por el mercado grande que tiene Cochabamba a la cancha, hay un lugar donde venden, por ejemplo, extensiones de cabellos para las cholitas. Entonces, mientras la trenza sea más larga, la cholita más bonita. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, esto es, ¿no? Entonces, a lo que hablábamos, ¿no? Es decir, los hijos extramatrimoniales, esos son mal vistos. No, los hijos de madres solteras. No, eso no. ¿Sí? En la ciudad, las madres solteras más bien son mal vistas, si quieren, ¿no? En el área andina dicen, no, es el hijo extramatrimonial o la mujer que tiene, digamos, relaciones sexuales o amorosas con un hombre casado. Eso es delito. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Los hijos, digamos, hasta cuando cumplen el primer año es como un momento importante de la pareja o de la familia donde al hijo hay que presentarle a la sociedad, ¿no? Entonces, para eso hay que hacerle el bautizo, ¿sí? Y además hay que hacerle, digamos, si quieren, la fiesta del primer año, pero con el corte de cabello, con el umarutuco. ¿Sí? Traduciendo literalmente del quechua al castellano, umarutuco es cortar la cabeza, pero no es, sino es cortar el cabello. Entonces, esa tiene, digamos, es una costumbre bien realizada en el occidente del país y yo me acuerdo que alguna vez hablaba con vallegrandinos y los vallegrandinos también me decían, también hacemos eso, ¿no? Solamente con diferentes connotaciones, es decir, cada lugar tiene sus propias características. Pero la idea central es que a los recién nacidos se los baña, en algunos casos se los peina y en otros casos no se los peina, pero nunca hay que cortarles el cabello hasta que cumplan el año, ¿sí? Entonces, mientras tenga mechones largos y mientras tenga rastas, saben lo que son las rastas, ¿no? Esas especies de enredos que se hacen en los cabellos como de los pelitos, los chapicitos. En su caso, los hippies también tienen unos enredos terribles de cabellos. Esas son las rastas o los colis que llamamos en el quechua, ¿sí? Yo no sé si en Aymara también se dice eso, ¿no? Pero eso es, ¿no? Entonces, mientras más tenga eso, mejor. Porque cuando se le va a empezar a cortar el cabello, pues cada familiar que empieza a cortar el cabello tiene que pagar por los mechones. Y si es un mechón grande, más aún todavía, pues más caro, ¿sí? Entonces, cuando alguna vez a ustedes les inviten a un corte de cabello, tiemble. Porque tienen que llevarse plata, pues, ¿no? Y les van a decir, ahora te toca cortar el mechón, ¿eh? Entonces, uno no va a ir y corta un mechón y hay que pagarle. Entonces, uno no va a pagar unos cinco pesitos, diez pesos, porque todo el mundo está poniendo cien, doscientos, cincuenta dólares, cien dólares, cien euros, qué sé yo. Pues así, ¿no? Es una competencia normalmente entre la familia del estuco. Sí, adelante. ¿Y es igual a eso cuando guardan el cabello de un bebé en periódico? Sí, pero eso ya las mamás o la familia lo va a guardar para después, ¿no? Sí, eso también. Pero eso es parte, digamos, como resultado del corte, de la ceremonia del corte de cabello. ¿Sí? Ah, de tener corte. Claro, hay que cortar el cabello. Todos los invitados, a los invitados les van a decir, sí, te invito a que cortes un mechón con tijerita. Vas a ir, le vas a cortar y tienes que pagarle. ¿Sí? Entonces, no vas a ir a hacer, pues, el cirículo de cortar y vas a poner cinco pesitos ahí, ¿no? Cuando estás viendo que los otros han puesto cien, doscientos pesos, ¿no? Trescientos, lo que sea. Entonces, esto es, ¿eh? Entonces, decir, esa plata que se recaudó, normalmente va a ser administrado por el papá. O por el papá y mamá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacen ellos? Es decir, yo me acuerdo que hablé con ustedes que para usar ellos compran vacas, compran animales, ¿sí? Esa plata, entonces, lo que hacen, en vez de ponerle a un banco, a una cooperativa, a una caja de ahorros, ellos dicen, hay que comprar vacas. Y esa vaca en algún momento va a tener su cría, después va a tener a la otra, otra cría, otra cría, ¿ven? Ese va a ser el capital, cuando este niño, cuando sea adulto, no va a empezar de cero, ya tiene sus vacas, o va a tener dinero, etcétera, etcétera, ¿ven? Y además, el hecho mismo del bautizo es una suerte para empezar a hacer, establecer relaciones de compadrasco, ¿sí? Las relaciones de compadrasco. Sí, ahora, me acuerdo que hablé con ustedes, el compadrasco vertical y el compadrasco horizontal, ¿no? El vertical y el horizontal. Entonces, es un buen motivo para establecer relaciones de compadrasco también, ¿no? Buscar un padrino para el bautizo de mi hijo, ¿no? Entonces, ya tengo un compadre. Vertical, horizontal, ya, ustedes verán, o la gente verá, ¿no? Entonces, esto es, ¿no? Luego, ya, los niños, hasta los cinco años, van a ser educadas, si quieren, con la mamá. De los cinco años para adelante, ya hay una especie de visión del trabajo, donde las niñitas empiezan ya a subir soles, a ayudar a la mamá, y los niños a ayudar a los papás, ¿no? Y además, un elemento interesante, ¿no? Como ellos viven en áreas dispersas, no, pues juegan solamente con los hermanos, ¿sí? Y además, hay una cosa que todavía no se perdió. Los juegos de los, de la gente del campo siempre son funcionales. ¿Eso qué quiere decir? Que los niños juegan a ser grandes. Juegan a ser transportistas, las niñas juegan a ser, a vender, qué sé yo, a elaborar chicha, a vender productos en el mercado, ¿eh? El otro, a sembrar, ¿no? Esos son los elementos interesantes, los criterios de juegos. Entonces, ¿por qué es importante hablar de estos juegos? Porque los niños están asumiendo en sus juegos lo que van a hacer después. Que cuando sean adultos, van a ser comerciantes, van a tener su camión, van a ser un transportista, van a elaborar chichas, qué sé yo. ¿Ven? Esta es la idea, ¿sí? Entonces, por eso es importante. Sería genial, por ejemplo, que los niños en Santa Cruz jueguen, pues, digamos, a valorar la cultura cruceña, ¿no? Los niños están jugando, qué sé yo, pues, no sé, los juegos del internet, ¿no? Están jugando. No tiene nada que ver con la realidad cruceña. O sí, ¿no? No tiene nada que ver con la realidad cruceña. Entonces, es decir, llega un momento en cuando este niño se hace adulto, entonces no hay un referente cultural que le diga, pues, este camino tienes que ir. Entonces, todos los caminos sirven. ¿Ejemplo, Lice? Un ejemplo, un ejemplo, la noche de brujas. Los niños están creciendo con eso de la noche de brujas. Ah. ¿No? El Halloween famoso, ¿no? Jóvenes que están yendo, se están disfrazando de diablos y de diablas a las fiestas de Halloween. Pero nadie está pensando, por ejemplo, en los cementerios. Porque es el 31 de octubre, en la noche, es la noche de brujas, ¿no? Y porque el 2 de agosto va a ser el día de los difuntos, pero nadie se está preocupando. Y todo el mundo está soñando en la noche de brujas. ¿Ve? Entonces, si en los juegos los niños hubieran incorporado algunos elementos de los cruceños, era interesante, pues, ¿no? Aunque alguno me dice, no, pero hay los juegos tradicionales cruceños. Pero imagínense, en Santa Cruz había una actividad una vez al año que era el día de la tradición cruceña. Donde la gente iba a jugar trompos y, no sé, el enchoque, la tarasca. ¿Alguno de ustedes jugó tarasca? En toda la ciudad de Santa Cruz había una sola tarasca. Y cuando los montereños querían hacer su día de la tradición montereña, iban a la gobernación de Santa Cruz a prestarse su tarasca. Una tarasca. Y no es difícil de hacer, pues. No es como una... Como los chinos tienen sus dragones, ¿no? Para cuando bailan. Lo mismo. Es como un gusano, si quieren, donde uno tiene que entrar ahí. Como un túnel, ¿no? Uno tiene que entrar, los que están ahí, los que están agarrando al gusano le meten harina, le hacen de todo y sale al otro lado del túnel hecho miércoles, el pobre. Eso es la tarasca. Pero hay uno, o había uno en todo Santa Cruz. Hasta el año pasado, por ahora con coronavirus, todo ya no sé. Pues por ahí ya se ha poliado la tarasca también. ¿Ven? Había una sola. ¿Ven? Entonces, esto es, ¿no? Es decir, algo habrá que hacer ahí. Haciendo referencia incluso al tema anterior, la cultura. ¿No? Después, otro elemento interesante para la formación de los niños va a ser la escuela. ¿Sí? La escuela va a cumplir dos funciones importantes. Una como enculturizador. Es decir, los niños por primera vez se van a topar con otros niños en la escuela. Van a ser amigos. Van a ser travesuras juntos. ¿Por qué no antes? Porque vivían, porque les decía, viven en áreas dispersas, ¿no? Una casa está por donde, lo que les decía ese dato, ¿no? Por donde está la Gabriel. La otra está por el Cristo. La otra está por la vieja terminal. La otra por la nueva terminal. ¿Ven? Entonces, las casas son alejadas. Entonces, los niños no van, pues, a jugar. ¿Sí? Entonces, pero el lugar de encuentro, digamos, genial para los niños es la escuela. ¿Sí? O por eso digo, un agente de socialización. Y el segundo aspecto que hasta ahora yo me atrevo a decir, todavía es un rol malo, que la escuela enseña a los niños con criterios de ciudad. Dicho de otra manera, la escuela está enseñando a los niños a que migren hacia la ciudad. No está valorando a la comunidad. ¿Sí? No valora. No está valorando el entorno. Aunque hay la nueva ley de, ley educativa, ¿no? Que se llama Adelino Zignani y que se llama Elizardo Pérez y Adelino Zignani, que hace énfasis en que se tiene que educar a los niños tomando en cuenta el entorno, valorando el entorno. Pero la verdad es que yo no conocía hasta ahora una experiencia así interesante. Pero está eso, ¿no? Entonces, por eso, los contenidos de las que se enseña en las escuelas del campo son contenidos hechos en la ciudad. Entonces, de manera consciente o de manera inconsciente, el niño está aprendiendo cosas que se hacen en la ciudad. Entonces, le estamos volviendo potencial migrante a la ciudad. Entonces, lo que tendríamos que hacer es que también veamos que el campo también es una buena alternativa. Que veamos que el campo es una buena alternativa de vivir también. Ejemplos, por ejemplo, con esto del famoso coronavirus. Los que hemos estado en la ciudad y los que vivían del día a día, es decir, ir a vender sus cosas, se la han pasado mal en las ciudades, ¿no? Pero la gente que vive en el campo lo ha pasado bien nomás, si bien no tenía para ir a vender sus productos, pero tenía unas gallinas, tenía un chancho, tenía una vaca, tenía unas plantaciones de arroz, unas yucas, unas naranjas, unas mandarinas, por poder comer. Entonces, hay, mire, en Europa, por ejemplo, hay una, está surgiendo un movimiento interesante de volver a poblar el área rural, ¿no? Países enteros que el área rural se ha despoblado. Todo el mundo se ha ido a las ciudades. Hay propagandas de que en Italia te venden una casa en un euro, pero en el campo. En España te pueden, te digamos, si tú tienes hijos, eres casado y tienes hijos, quieres irte a vivir con toda tu familia al campo, te dan todas las ventajas posibles. Y si tienes hijos, mejor, porque no hay ni hijos ahí. Hay pueblos enteros que se venden. Uno va por las áreas rurales del occidente del país, hay muchas casas abandonadas. ¿Por qué? Porque los hijos han ido a las ciudades, ¿no? Y no han vuelto más al campo. Entonces, por eso digo, ahí, digamos, se valoró mucho la ciudad. Ahora está empezando a haber este movimiento de valorar lo que es el área rural. ¿La realización, esa? No, es decir, que las familias, como una manera de vivir, por ejemplo, de vivir de una forma, de vivir más sana, empezar a salir de las ciudades hacia el campo. ¿Por qué? ¿Ven? El Urubo, por ejemplo, en Santa Cruz, surgió como una alternativa. Es decir, el centro de Santa Cruz, tan osible, trancado, con ladrones y todo. Entonces, la gente dice, nosotros vamos a ir trabajando en nuestras empresas, pero vamos a vivir lejos del centro de la ciudad de Santa Cruz. ¿Sí? Con sus autos, todos ellos podían ir y venir con facilidad, pero no nos gusta el ruido. Entonces, por eso hay un fenómeno interesante en Europa, es decir, hay que mirar otra vez el área rural. Que mirar esto y hay que empezar a poblar y hay que empezar a hacer cosas como para que la gente retorne a su lugar de origen. ¿Ves? Entonces, hay cuestiones interesantes. Después, ¿qué más? La juventud. ¿Sí? Entonces, los jóvenes, digamos, los jóvenes en la ciudad, por ejemplo, hay la famosa edad del burro, que el joven se vuelve, dice, del de y no sé qué cosas, ¿no? Cuando está de 15, 16 años, dice. En el campo, dice, el joven está tan ocupado que no tiene tiempo para pensar en la edad del burro, ¿no? Porque tienen que trabajar junto a sus papás, tienen que ir al colegio, tienen que cuidar a los animales, a cuidar los cultivos, ¿sí? Entonces, no hay alborotos grandes por allá, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Entonces, más bien empiezan a descubrir, pues, al sexo opuesto. Yo viajé por varios lugares de este país, pero nunca vi casos de homosexualismo en el área rural, ¿sí? Nunca vi. Nunca vi casos de esos, ¿no? Pero en la ciudad es normal, es decir, digamos, ya no hay que alborotarse, hay, digamos, muchos casos de homosexualidad. Y no estoy diciendo que, no estoy diciendo que sea malo o bueno, sino que, digamos, esta es una, es una opción sexual más, ¿sí? Pero en el campo, dice, siempre tienen que ser las parejas heterosexuales, ¿no? Entonces, sí, dime. A ver, sí, lo estoy entendiendo. Ya. El comportamiento que se da, digamos, en las personas hacia la homosexualidad y no hacia la heterosexualidad. ¿Qué sería? No, no lo entendí ahí. ¿Por qué se tiende más a eso? No, digamos que en la ciudad, como es mucho más abierto, más libre, si quieren, entonces la homosexualidad es considerada una orientación más una decisión de cada uno. No es una enfermedad, nada. Antes se consideraba enfermedad, pero ahora no. Digamos, es una orientación más, ¿sí? Entonces, digamos, pero en muchos casos también esta orientación también es fruto de muchos factores, como por ejemplo los abusos sexuales de adultos, decepciones amorosas, ¿no? En sí, digamos, de tener algún ejemplo interesante de que la cultura también te diga que hay que ir siempre por la heterosexualidad. Santa Cruz no tiene esa fuerza. Entonces, en el área andina sí hay, ¿no? En el área rural. No está hablando de las ciudades. En el área rural, entonces, por eso digo yo, mire, he ido por varios lugares, no he visto ningún caso. El único caso que vi ha sido en el norte integrado en Santa Cruz, en el municipio de San Julián, vi un caso. Donde había, yo trabajaba antes en una institución donde asesorábamos a créditos para grupos de mujeres y había un señor sentado con ella. Y la señora, no, él es nuestro secretario, pero él tenía que estar con los hombres. No, no, es con nosotros, no, no, él se lleva bien con nosotras. Y de ahí me contaron, pues, que el señor tenía a su esposa, pero después de inclinación homosexual se descubrió, la esposa le dejó, él tenía su chaco, pero él andaba feliz con las mujeres. Es decir, no, no, él siempre con nosotros, no, no, nosotros le hemos aceptado así. Y como sabe leer y escribir, él es nuestro secretario de actas, nuestro tesorero, maneja todo bien, las señoras felices con él. Y los mismos varones no le decían nada, no, él sí tiene que estar con las mujeres, es decir. El único caso que vi en el municipio de San Julián. Es fuerte la intercesualidad. Entonces, por eso, pero te digo por qué, porque no hay, digamos, el joven no tiene mucho espacio para estar, digamos, declararse en crisis o para estar en su edad del burro, como se dice en la ciudad, ¿no? El joven se hace rebelde, no quiere hacer tareas, se vuelve malcriado, sí que responde al profesor. Entonces, profesor clásico, es decir, está en la edad del burro, ¿no? Entonces, si en el campo no hay mucho tiempo para eso, porque la gente es ocupada, tiene que trabajar, pues, ¿no? Desde joven allá, no hay vacación a trabajar en la tierra, pues, ¿no? Es esto, ¿sí? Entonces, la gente tiene que hacer esto, y digamos, ya también, ya cuando están más jovencitos, 18, 19 años, y se han ido al cuartel, más aún todavía hay el inicio, digamos, del enamoramiento, ¿sí? Entonces, las comunidades tradicionales, cuando digo tradicionales, las que mantuvieron de mejor manera las costumbres de los andinos, ¿no? Los lugares, mejores lugares para, los espacios para enamorar van a ser las ferias, los colegios, digamos, cuando uno va a las áreas, por ejemplo, los aymaras se van hacia los yungas, los cochabambienos, el chapare, ¿no? El chapare es mucho más libre, ¿no? Entonces, más liberal, si quieren, entonces, es decir, son espacios donde los jóvenes utilizan para encontrarse, ¿no? Como Santa Cruz, pues, no sé, los jóvenes de Santa Cruz van a la, o iban, ¿no? A la Kibón, por ahí, por el centro, a, qué sé yo, al Burger King, ¿no? A ir a ver películas en el, en el Cine Center, pero siempre cuando es dos por uno, lleno de jovencitos, ¿no? ¿Ven? Es esto, ¿sí? Entonces, siempre tienen, los jóvenes siempre tienen sus lugares de encuentro. Entonces, en el área andina es lo mismo, en el área rural pasa lo mismo. Entonces, ellos siempre van a utilizar, por ejemplo, el ir a la feria, porque me acuerdo que les he hablado a ustedes, la feria no solamente es un lugar de compra-venta, también es un lugar de información, es un lugar de encuentros amorosos, ¿sí? Es ahí, entonces, ahí es donde el enamorado se roba a la enamorada, ¿no? Entonces, no es en el sentido literal, como nosotros entendemos, robo, uno dice, yo agarro a una mujer y me la agarro y me la llevo y a la ser mi esposa. No es así, ¿no? Sino que tiene que haber, pues, mutuo consentimiento. La mujer dice, nos vamos, el tipo le dice, y la mujer dice, sí, nos vamos, se van juntos, deciden escaparse. Eso se conoce como el robo, ¿sí? Y normalmente se hace en los días de feria, al finalizar el día, como ahorita, ¿no? Ya estamos casi a las siete, entonces ya, el robo ya se ha consumado, ya se han escapado, ¿sí? Esa es la noticia, en las comunidades les robaron a la hija de tal. Hay que buscar quién era ese gozado que se robó a la hija de tal. ¿Ven? Esto es, ¿sí? Entonces, además, el proceso de enamoramiento siempre empieza con que el chico, por ejemplo, le quita el lapicero. Aquí está mi lapicero, le quita, ¿no? A la chica. Y si a la chica le interesa iniciar esa relación, le va a decir, devolveme. El chico le va a devolver, qué sé yo, después le va a quitar, qué sé yo, pues, el termo que yo tengo para tomar agua, ¿no? Y hasta le quita y después le devuelve y le va a quitar otra cosa. Ese es el proceso de enamoramiento. Como en la ciudad, tienen que invitar chocolates, tienen que ir, qué sé yo, a los helados, ¿no? Es lo mismo. Ellos también tienen sus propios criterios de enamorar. ¿Dicen? Sí. Hay uno, he visto, no sé si usted ha visto igual a esas cholitas, ¿no? A ver, y a esos hombres, tienen rasgos igual de, no sé, pertenecer, digamos, a esa cultura andina. No sé cómo explicarlo, digamos, que son, que paran con las cholitas, ¿no? El hombre. Ya. Ahora, ellos, digamos, no serían descendientes de andinos. Yo siempre pensé. Claro, en Santa Cruz hay mucha gente que es andina. Y además hay lugares donde se juntan. Por ejemplo, es decir, antes del coronavirus, ¿dónde paseaba la gente? Las cholitas que trabajaban, por ejemplo, como empleadas, salían, ¿no? Los jóvenes colteros que estaban trabajando en lo que sea, ¿dónde iban a echarle los tragos? Por el Alto San Pedro. Por ahí había unas, hay unas, ¿cómo se llama? Unos restaurantes grandotes donde hay fiestas. Por la avenida Isabel la Católica antes de llegar al Segundo Anillo. Otras, ¿qué se llama? Unas cosas grandes donde hay fiestas, hay comidas. Lugares de encuentro. Antes, aunque no me crean, la vieja terminal era el lugar de encuentro. Los fines de semana, sábado y domingo era esa vieja terminal, reventaba de jóvenes, cholitas y jóvenes, que iban a buscar, digamos, a conquistar, si querían. Tenían sus lugares de encuentro. ¿Sí? Esto es. La chica espera al chico. Claro. Y de ahí empiezan a conversar y después, como que ellos sí, aceptan y van caminando juntos, ¿no? Claro, esto es lo mismo que los chicos de las ciudades, ¿no? Es decir, ellos tienen lugares donde, digamos, cuando no había coronavirus, iban, pues, decía, iban, invitaban que se iban a la quivoa a tomar helados, ¿sí? O aunque sea a las, como se llaman estas, a la tobia, al tren rojo, a comer sus pollitos, eso es, pues, ¿no? Pues, en cada sociedad siempre hay unas maneras de enamorar, ¿no? O que dicen, a ver, las chicas también les podrán preguntar. Pero, a ver, denme descansito dos minutitos y yo me voy a desconectar y nos volvemos a conectar en un ratito. ¿Ya? Denme dos minutitos nomás. Ya, Lidia. Sí, está bien. Y con la atención. Lidia.